Canta por conmigo, soy nuevo en verdad, libertad Canta por conmigo, en Cristo encontrarás, libertad Y me doy cuenta que pues en ese momento era un miedoso De verdad que la primera vez que jugué este juego, tenía un miedo Me acuerdo que hasta cuando se apagaban las luces, la primera vez que lo vi o que lo escuché Me dio un miedo tremendo, y vamos a recordar un poquito de como me fue mi primera vez jugando Momo Para que luego vean ya como me convertí en un macho pecho peludo alfa Y ya no tengo miedo ya, ya se van a dar cuenta ya Sí, pero primero vamos a recordar como jugaba la primera vez, ¿sí? Ahí vamos a darle ¡Ay mamacita! Ven, ven, acaso, 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 acaso Ven, muy bien, oh, 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 no, no, no ¡Oh, oh, 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 oh En este video voy a continuar lo que quedo pendiente de la primera vez que jugué el juego del Momo Como pueden ver ahí en su pantalla ya estoy dentro del juego Y a diferencia de la primera vez tengo que decir que ya he practicado Ya sé que misiones son las que siguen luego de la primera Y también sé cuál es la misión final Casi lo logro ya en la tarde pero perdí Porque a medida que avanzas en las misiones El Momo se vuelve un personaje, se vuelve más fantasma Porque atraviesa paredes, atraviesa puertas Y aparece en lugares que no te lo esperas Así que si yo pierdo en este juego Pues van a ser varias veces Pero voy a intentar ir hasta el final Ya sé cuáles son las misiones ya Y también algo que he descubierto es que Por haberlo jugado mucho ya no me causa miedo Jugarlo con un sonido alto El sonido está en 100 como pueden ver ahí Sí Y le voy a poner los dos audífonos Solamente uno Para poder conversar con ustedes Algo que también me he dado cuenta es que Las ventanas se cierran y se abren Sí Y por lo menos en esta casa hay como 10 ventanas creo O más Bueno nuestra primera misión es encender el generador Y vamos a hacerlo rápido Sí, vamos a ir rápido Me pueden ver ya no me da miedo ya Antes sí me daba miedo He muerto tantas veces que he perdido el miedo a este personaje Vamos a jugar otra vez Sí A ver Para explicarles más o menos Luego de la misión número uno Ya que es encender el generador que está en el sótano Me piden buscar unas llaves para cerrar las puertas La llave está en la habitación Que está frente a la mía Es decir Yo aparezco en un cuarto Cierto ya En la habitación que está al frente En donde hay una laptop Al costado hay unas llaves Pero esas llaves Aparecen luego de encender el generador Entonces luego de bajar Tengo que subir Y lamentablemente es que Mientras que yo bajo al sótano El momo sube Al piso 2 Y yo tengo que ser rápido Para agarrar las llaves Sin que me vea Y bueno El diálogo como pueden ver ahí Es el mismo ¿Sí? Que es la primera vez Y la misma falta Oh, 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 oh Ahora lo han corregido Porque ahora dice Te estoy mirando A través de la ventana Cosa que en el video anterior No pasaba Y el juego es el mismo Y no lo he actualizado Ni nada Qué raro Bueno, ya Lo que yo hago en este tiempo Bueno Antes de que apaguen las luces Ay, no, por acá no es Es ir Ay Es ir súper rápido Para que no me trape el momo Para que no me trape el momo Cosa que así ¿Ves? Así llego de manera rápida Wow Hasta el generador Listo Un segundo completada, ya Generador encendido Ahora tengo que buscar las llaves Que están en el segundo piso Y algo que me he dado cuenta Es que Me sirve Encender las luces Bye Bueno Dos veces por día Vamos a intentarlo Por tercera vez, ya Como les digo Luego de encender Lo que te recomiendo Si es que lo vas a jugar Es encender las luces Porque parece que Al momo le da miedo Los lugares en los cuales La luz Están Encendidas Porque me he dado cuenta Cuando yo enciendo Y subo El baja A apagar todos los interruptores Que yo Que yo prendo Así que voy a jugarle Por ese lado Si Como le tiene miedo a la luz Vamos a prender las luces El intento número 3 Ya De este juego Que estoy seguro Que lo voy a pasar Y como les había mencionado Lo que trato de hacer Al comienzo Aquí Es aprovechar Las luces prendidas Y bajar rápidamente Al sótano No, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye Ay, no es Ah, no, sí Ah, que me ha salido esto Dios mío Ah, por favor Por favor ¿En serio? Dios ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo Ay, ahora sí Ay Como cuando quieres hacer algo Y no te sale Y tu computadora te trollea Vamos a ir Por favor Por favor Que no esté Que no esté Que no esté Bien, bien, bien ¡Dile nada! ¡Dile nada! ¡Dile nada! Al contra rato Bueno Vamos por el intento número 4 Ojalá esta vez Si me vaya bien El intento número 4 Ya He perdido 3 veces En lo que va de esta noche El mismo diálogo Ah, como ya les había mencionado El texto se ha corregido Cosa que me preocupa Porque Yo no he actualizado este juego Ni lo he tocado para nada Entonces El diálogo Debería ser El mismo diálogo Incorrecto O con errores Pero Bueno ¿Qué se va a hacer? Son cosas raras Ya Aprovechamos rápidamente Para ir al sótano A ver el generador Vamos 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 Bien Mi pregunta es ¿Quién apagó el generador Si yo lo vi encendido? Mientras que funcionaba Bien Misión 1 Completada Ya lo reencendimos Ahora lo que tenemos que hacer Como ya saben es Oh La luz Ya está prendida Creo que el modo está arriba Oh no 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 Estaba a mi costadito Estaba a mi costadito Ok Esto es algo que no debo hacer Porque Las llaves están en el segundo piso Si se dan cuenta El juego se comienza a Bugear O a lajear Por así decirlo Pero vamos a dar toda una vuelta Y vamos a pasar Acuérdate que tenemos que ir al segundo piso Momo también sale Yo no abrí Esa puerta Por aquí Y por aquí Ok Vamos por el Nintendo Número 5 Número 8 5 Vamos por el generador Ok Lo entendemos rápidamente Yo no cerré esa puerta Re contra raro Ok Vamos por las llaves Ahora 5 5 5 5 5 6 Intento número 6 Ya ya Sé que piensan que no lo voy a lograr Pero confíen Siento que esta vez Llegaré al final Tiempo número 6 Otra vez No más de mi A tiempo El generador Cierre Ok A ver No más de mi Sigue O será linda O será linda Y el tiempo Y el tiempo está corriendo Vamos por Narnia Acá están las benditas llaves Y ahora voy a explicarles algo chicos Ya a ver Cierro la puerta Aunque traspasa puertas Ya miren Si bien coja la llave Ya Muchas de las ventanas Y de las puertas Se van a abrir Automáticamente Entonces La misión que sigue Luego de las llaves Es Cerrar todo Ventanas Puertas Y en este lapso Todas las luces Bueno La mayoría Están prendidas Y el momo sale De la casa Entonces Lo bueno de cerrar puertas Y ventanas Es que no lo voy a encontrar Por ejemplo Ah miren Si abrió sola Esta ventana Pero lo malo Aquí Es que Esto está cerrado Lo malo aquí Ahí está saliendo Vamos a salir Lo malo En esta misión Es que Te dan poquito tiempo Para que cierres todo Y si no cierro todo bien En este baño Tengo que cerrar Solamente Aquello que esté O que tenga Ventanas Hacia el exterior O puertas Segundo piso Está todo ya Entonces vamos Al primer piso Se dan cuenta No está El momo Por eso bajo Confiadamente Aquí hay una ventana Hacia la calle Que está En este cuarto Ahí está Señor momo Ahí está Ahí está el baño Hay un cuarto Que no tiene ventanas El generador Tiene ventanas Si pero están cerradas Todas Lo malo es que Si me demoro En esta parte Tengo que comenzar Con la misión 1 Porque el momo entra Y El momo entra Como les decía Ventana Print Ventana Ventana El momo entra Y Apaga el El generador Ya Está cerrado todo ¿Qué me falta? Dice Busca el cuchillo En la cocina Ah ya El cuchillo está aquí Aquí el cuchillo Ya Cuchillo Y luego del cuchillo Tengo que ir Al ático Por una mochila El momo sigue En la calle Ya Y yo me estoy perdiendo A ver A ver A ver A ver No tengo que tardarme mucho Y esta es prácticamente La última misión Ah Por favor Esta es la última misión Porque luego de la mochila Que está aquí Me van a pedir Que salga Ah 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 Que rayos fue Eso Que rayos fue Que rayos fue Ah No 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 Por favor Por favor Por favor Por favor No Estoy ganando Por favor No Estoy ganando Por favor Ya En la última misión En la última misión Es que me demore tanto Chicos Me demore mucho Me demore mucho Ah Que cólera Ya voy perdiendo Seis veces Vamos por la séptima Ojalá que lo haga Esta vez Intento número 7 Bueno Bueno Ya Dije que lo haría En el 6 Pero Todos nos equivocamos ¿No? Bueno chicos Intento número 7 Ya Vamos a Hacerlo rápido Ya saben Cuáles son Todas las misiones Así que El juego No está Tan difícil Primera misión Encender El generador Segunda misión Intento número 8 Intento número 8 Está bien Está bien Reconozco que dije Que lo haría En el 7 Pero Un error lo comete Cualquiera ¿No? No Ahora sí Intento número 8 Esperemos que sea El último Ya El mismo diálogo Como siempre Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Tengo que hacerlo Todo rápido Chicos Lo malo es que Este bendito momo Ya Sale por donde sea Pero esta vez Me va a conocer Me va a conocer Como que me llamo Elmer Prudencio Torres Díaz Bueno A lo malo Esta vez He minimizado El juego Para que no se laje Ya Y Lo malo Esta vez Estoy jugando Y la flechita Se va del cuadro Del juego Pero ustedes no Van a saber eso Porque En la edición Voy a hacer Que no se note eso Vamos a ver Segundo Vamos por la misión 2 ¡Ese es el primer lugar! 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 Le había cerrado la puerta En la cara Creo que por eso se molestó Pero ¿Está bien? Vamos por la 9 Intento número 9 Intento final Ahora sí Si no lo logro aquí Prometo regalarle A todos Los que comenten Este video Un chocolate Creo que sí Lo lograré Esta vez Tengo fe Yo no voy a decir nada Solamente lo voy a jugar Y pues A lo que salga ¿Sí? Voy a ir súper rápido Voy a ser más Precabido No voy a salir rápido Creo que Bueno Del sótano Cuando salgo rápido Ahí es el donde Oye ¿Qué fue? Vamos Pues Vamos 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 Ah Bien, vamos a ver. Vamos, vamos, por favor, por favor. Prende la luz. Me rindo. Al cabo que ni quería ganar.